Ya 16 años que viajo hasta esta localidad a trabajar, vivo en Arroyo Barú y bueno, como decían mis compañeras, yo viví el primer tiempo viajar en Ripio, padecer el Ripio, cuando empezó esta obra, acompañamos esta obra, como bien decía Itatí, felices, la disfrutamos, nos cambió la vida el primer tiempo. Viajar en la ruta el primer tiempo realmente decíamos cómo nos cambió la vida. Lamentablemente ahora sí, tenemos que venir, yo que viajé muchos años en Ripio, creo que está mucho más peligrosa ahora, coincido con Itatí también, salgo 15, 20 minutos antes, más de 60 no puedo viajar, con todas las precauciones, es un horario 7 de la mañana que está oscuro todavía, profesores que viajan hacia Barú, otros que venimos para este lado, entonces tenés que ir por tu mano. Me ha pasado estos días que voy tratando de seguir la línea de mi mano, pero hay pozos tan profundos que me tiro un poquito más hacia la derecha, he mordido hacia afuera, tenés que venir bien, despierta y atenta. ¿Has roto en estos años? No, por suerte yo viajando desde Arroyo Barú a La Clarita a trabajar no, pero sí con mi esposo viniendo desde Villa Elisa, regresando a Arroyo Barú, rompimos también en la misma altura que decía la señora Andrea, frente a la escuela técnica, rompimos una cubierta, que nos costó bastante. ¿Y qué sienten, digo, como docentes, como profesionales, como vecinas de la zona, como bien decías recién, ¿no? Anhelaban, esperaban la ruta, llegó, era una alegría, y hoy, con el correr de los años? A mí me apena un montón, porque la verdad que a esta altura uno veía eso y lo veía con tanta ilusión, con tantas ganas de aprovecharla. Es más, yo que vivo en Arroyo Barú, que es un pueblo como La Clarita, no solo nosotros, los docentes que trabajamos, la mayoría de la población necesita trasladarse a Villa Elisa para el mínimo trámite en Barú, en La Clarita no tenemos nada. Todos los trámites se hacen en Villa Elisa o en San Salvador. Entonces la gente, la mayoría, el 90% de la población de los dos lugares, necesitan la ruta, y entonces es una pena muy grande ver que, bueno, encima no tienen otros medios, porque ahora antes había niñas de colectivo que con la ruta como está, no volvieron a pasar. Entonces hay gente que no tiene vehículos, y cómo hace para viajar, y los que viajan poniendo en riesgo su vida, su vehículo. Es el medio para trámites, para trabajo, para todo, para todo. Y hay más en esta zona, que es una zona rural, que la gente también tiene que viajar a trasladar con camiones cosas. Bueno, es muy, muy usado. Bien. Bueno, Fernando, me imagino, de Colón hacia acá, ¿qué hay? ¿Cinco de la mañana hay que salir? ¿Cómo está, boludo? ¿Cómo está, Juan? Un gusto. Sí, hay que salir temprano. En mi caso, padezco el camino que va de Clarita a Juan Jorge. Ya tengo identificados los pozos, por suerte, que son varios, las huellas. Y quería hacer referencia al camino que va de la ruta 23 a Verduc también. Creo que mis compañeras ya describieron la ruta 23 a la perfección. El padecimiento que tenemos para venir a trabajar. A mí, cuando llueve, lamentablemente, tengo que dar la vuelta por Villa Elisa y tomar la ruta 23. Pero la mayoría de las veces que tomo el camino de Juan Jorge o el de Verduc están también totalmente detonados. Las huellas que he roto el auto agarrando huellas, no solamente pozos. Así que, bueno, lamentablemente, no nos queda otra que tomar precauciones, venir despacio, salir con tiempo y rogar de que no agarremos un pozo nuevo que se haya formado porque, lamentablemente, a pesar de que los tenés identificados, muchas veces surgen pozos o huellas o nubes. Exacto. Me imagino la sensación en ese momento donde sufrís una rotura en el auto yendo a trabajar. No, no es paseando ni mucho menos. Yendo a trabajar, cumpliendo con tu deber y tenés que, bueno, lamentar un daño, ¿no? Sí, sí. Y hoy en día cualquier repuesto, como decía Itatí, está carísimo. Nosotros, el sueldo que tenemos, no da para mantener el auto para cambiarle los repuestos o lo que sea, o una cubierta. Así que, bueno, la verdad que se nos complica muchísimo, más allá del tema de la tensión con la que llegás acá, porque llegás acá y como que decís, bueno, estuve corriendo Fórmula 1, no, vine a trabajar por el tema de los caminos. Así que, muy complicado. ¿Y cuál es el día más complejo? ¿El día de lluvia? ¿Viajar de noche? ¿Cuál es la neblina? No, la lluvia. La lluvia para mí es lo más complicado porque no ves los pozos, como decía Itatí, o como decía Joli también, no ves los pozos, agarrás un pozo, pensás que está bien la ruta y caés en el pozo y podés llegar a romper cualquier cosa. Así que, lamentablemente, la lluvia es lo que más complica, porque por lo menos cuando está seco podés divisarlo y ver un poquito más. Y, bueno, ahora que estos días que venimos de noche a trabajar, también es complicado. Y uno piensa, ustedes, que vienen a trabajar, ¿no? Que lo transiten a diario. Imaginemos en el turismo, por ejemplo, o alguien que desconoce la zona. Mejor ni estar en ese lugar. No, no, yo creo que el que viene de turismo y llega a agarrar esta ruta, o los caminos de ripio, me parece que puede llegar a ser un desastre en el auto. Así que, esperemos que no pase eso.